muy buenas y bienvenidos a un glorioso día de la escuela de bonsai online un nuevo vídeo hoy quería hacer este vídeo con el trípode pero es que estoy literalmente metido dentro de las ramas mirad hacia arriba estoy dentro de la ramificación entonces quería enseñaros la evolución de esta raíz está increíble mirad vamos a quitarle la chincheta por poco me muero veis la chincheta no ha dejado mucha marca cuando digo mucha es porque un poco sí mirad veis y ya tenemos la raíz perfectamente encastrada entre el tronco y la rama esta raíz cuando coja la coloración de estas dos partes aparte acabará fusionándose va a hacer que sea imposible saber que esto era un injerto a no ser que sea un seguidor de la escuela de bonsai online y se coma el vídeo entero así que ya está mirad la raíz sale desde arriba mirad la raíz sale desde arriba veis y ha ido bajando vamos a hacer un pequeño seguimiento de desde abajo veis esa raíz que sale de ahí que preciosidad dios mío como me gustan los ficus este tornillo que metí ahí por cierto no ha terminado de eso fue una torpeza mía o una falta de previsión porque tendría que haberle hecho un corte limpio y haber metido el tornillo así los labios cicatrización que irían mucho más rápido ahora tienen que esperar a que engorde el tronco para que lo embeba pero bueno no tardará si os fijáis en la rama de arriba veis aunque es una rama que ha nacido ahí y ha echado sus raíces aéreas podría ser perfectamente una rama injertada igual que esta o sea que es una técnica de la que nos podemos valer cuando queramos supongo que es una rama natural y no un injerto como el mío pero vamos lo parece veis bueno pues este es el injerto que hice por aproximación también que está cortado de la otra parte perfectamente agarrado y la raíz que ya está aquí totalmente encajada ahora va a engordar y va a fusionar con estas dos partes muy poquito tiempo y mirad como baja como baja a ver si os habéis perdido así que por aquí sigue por aquí esta es la que entraba en este hueco acordáis que lo vimos en este hueco de aquí y sigue bajando si hoy perdón sigue bajando por detrás de esta que es una de las que yo le le saqué para hacer el injerto este y sigo por aquí mirar sigue por aquí y está enraizada veis esto que empieza así a despellejarse un poco es porque está creciendo y va haciendo estrías de crecimiento va soltando la piel va mudando es como como un reptil pues igual y estas tres raíces gruesas que tiene aquí son las tres raíces esta de aquí y estas dos o sea esta de aquí y estas dos son las tres raíces que yo le saqué al injerto este o al plantón este para poder hacer este injerto de momento se han quedado un poco despegadas veis se han quedado un poco despegadas y eso puede tener dos consecuencias primero que siga engordando hasta que el árbol se fusione con esto de aquí o que yo quiera que esta parte siga estando así un poco hacia adentro y entonces en el próximo trasplante saque las raíces de la tierra y la pegue aquí o sea las atornille directamente no os voy a engañar esto es un poco de carpintería y mirar bueno el yo de verdad estoy súper contento con este injerto mirar cómo va creciendo le cortamos por aquí en su día y mirar los brotes cómo van o sea se están poniendo enormes enormes esto es un trabajo de los que uno hace en un vídeo queda muy espectacular pero lo bonito es al paso de los años tres años más tarde seguir la evolución del injerto y mirar que esas tres raíces naranjitas recién sacadas van así y que ha generado luego sus propias raíces y que está injertando por sus propios medios y se está fusionando y formando parte del conjunto hasta aquí el vídeo de la escuela de bonsai online de hoy mirad es como si estuvierais en un árbol gigante si os ha gustado el vídeo os tiene que gustar si es que no queda otra yo no sé ni siquiera por qué pregunto si os ha gustado el vídeo así que darle a like suscribiros y podéis votarme abajo que tengo puestos los enlaces los 20 blogs de las tres categorías por favor muchas gracias vamos a quedar primero porque somos los mejores del mundo no los más grandes ni los más ruidosos pero los más apasionados un abrazo y hasta el próximo vídeo un abrazo y hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.